El adecuado manejo de la inteligencia de negocios al interior de una organización permite tomar miles o millones de datos y organizarlos para convertirlos en conocimiento que permita tomar decisiones acertadas. De este tema tan interesante vamos a hablar con Iván Amón, que es coordinador de la especialización de inteligencia de negocios de la Universidad Pontivicia Bolivariana. Iván, bienvenido y vamos a empezar por definir qué es inteligencia de negocios. Muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. La inteligencia de negocios puede definirse como una serie de metodologías, procesos, técnicas y herramientas de software que permiten a las organizaciones mejorar su habilidad para la toma de decisiones. Se trata de convertir los datos en información y la información en conocimiento para así darle mayor valor al negocio. Pienso yo, y usted me va a decir si esto es cierto, que uno de los grandes errores que se cometen en el mundo cuando se habla de inteligencia de negocios es que muchas personas lo vinculan únicamente con tecnología, pero realmente es mucho más que eso. Claro Juan Carlos, es precisamente la inteligencia de negocios debe ser una tríada, debe de enfocarse no solo en la tecnología sino en los procesos organizacionales y en las personas. Se puede considerar un error enfocarse únicamente en los asuntos tecnológicos, hay muchas partes estratégicas, hay mucha parte de los procesos y de la cultura organizacional que debe tenerse en la cuenta para que el proceso salga precisamente bien, para que no sea visto solo como un proceso tecnológico. Iván, me parece que es muy importante que nuestros televidentes entiendan bien el concepto de inteligencia de negocios a partir de un ejemplo. Uno podría decir, a ver, ¿qué pasa cuando en un almacén de cadena, en un retail, uno pasa su tarjeta de puntos o da un número que lo identifica? Y ahí se desencadena una serie de acontecimientos que permitan que ese almacén tenga información nuestra que ellos puedan convertir en herramientas de marketing. ¿Cómo es eso? Sí, ese es un ejemplo típico de minería de datos en el que cuando uno presenta su tarjeta de puntos está dando información de sus compras. O sea, cada vez que uno compra se sabe qué compra, cada cuánto compra, qué marcas le gustan, sabe si tiene mascotas, sabe si tiene carro, sabe si tiene bebés, etcétera. A través de las compras de uno pueden deducir comportamientos, gustos, preferencias y tendencias. Entonces, se podría, por ejemplo, hacer un mercadeo, lo que se conoce en mercadeo como marketing relacional o marketing uno a uno, en el que se le pueden hacer ofertas exclusivamente dirigidas a la persona. O sea, que se le ofrecen productos y servicios que van dirigidos a él y no masivamente. O sea, que se puede lograr marketing relacional. Y bueno, usted acaba de mencionar un concepto que es el de minería de datos y qué bueno que aprovechemos que usted es experto en el tema para que hagamos claridad sobre conceptos que están muy relacionados obviamente, pero que es importante que sepamos cuáles serían las diferencias. El primero es inteligencia de negocios del que se viene hablando hace mucho rato, minería de datos, pero hay un concepto que está en todo su apogeo del que se habla muchísimo, que es todo el tema Big Data. Correcto. Big Data se suele definir con las tres letras V, ¿sí? Que tienen, hacen referencia a volumen, velocidad y variedad. Porque estamos en una época en la que tenemos montañas de datos, montones de datos para analizar, por ejemplo, del Internet de las Cosas en donde ya no solo se conectan a los computadores, pues a los sistemas ya no solo se conectan las personas, sino los objetos desde los tenis que tienen un sensor pueden estar enviando información sobre los pasos y hacer conteo de calorías y así múltiples dispositivos cada vez más se van a estar conectando a Internet. Entonces tenemos montañas de datos que tienen, que se pueden ser analizados, que pueden ser de diferentes tipos también, ya no solo estamos analizando datos estructurados, sino que estamos hablando de datos no estructurados como textos, videos, imágenes, archivos de sonido y también que entran a muy alta velocidad, entonces por eso son las tres V del Big Data, volumen, variedad y velocidad. Pero en el fondo yo no lo consideraría algo muy distinto a lo que se ha venido haciendo en el sentido, en este sentido, en el sentido de que apunta a lo mismo, a hacer análisis de datos para tomar, mejorar la capacidad de toma de decisiones del negocio. Solo que es en un contexto en especial que necesita otra tecnología para ser capaz de analizar todo ese volumen de datos tan rápidamente. Entonces ya empieza a intervenir otras tecnologías, pero no vamos a hacer una charla muy técnica en este momento. Y en el caso de minería de datos, ¿no ve que encuentran relaciones que solamente uno diría que son posibles a partir de ese análisis? Que a simple vista no serían cosas relacionables. Correcto. En inteligencia de negocios tradicional se hacen mucho las sumas, cuentas, promedios que casi podríamos asociar con una tabla dinámica sofisticada. Las tablas dinámicas famosas de Excel en donde uno casi que hace cuentas, sumas y promedios. Claro que el potencial de la inteligencia de negocios es muchísimo más alto porque podemos integrar datos provenientes de muchas fuentes, montañas de datos y con eso pues hacer esas consultas muy ágilmente para el negocio. Pero la minería de datos aspira a más, aspira inclusive a hacer labores predictivas, adelantarse a lo que va a suceder mediante algoritmos especializados que barren los datos para detectar patrones, comportamientos y tendencias. Digamos que es lo que se viene llamando como la analítica, que son esos análisis avanzados que superan a las simples cifras que se muestran en los tableros de control donde hay sumas, cuentas, promedios y gráficas. Pero la minería de datos es más potente. Iván, hace poco teníamos en este programa de televisión a David Rose, que es uno de los grandes genios a nivel mundial en el tema de Internet de las Cosas. Y él mencionaba sobre la aplicación también, cómo combinarlo con Big Data. Y creo que aquí usted tiene un ejemplo muy bueno que es lo que tiene que ver también con el tema de agricultura de precisión. Para dar un ejemplo concreto. Sí, la agricultura de precisión hace referencia a que las plantas ya pueden tener sensores cercanos para que estén monitoreando todas las necesidades de las plantas. Por ejemplo, medir el pH y otras variables. Entonces, se está haciendo ya en Colombia que a las palmas de cera, las palmas de cera en los llanos y en otras partes, se les tiene esos sensores para que con esos sensores vayan reportando las necesidades nutricionales y de diferentes tipos de las plantas. Con eso, ¿qué se saca? Que ya no es necesario abonar o echar químicos en forma indiscriminada a todas las plantas, sino que cada planta está monitoreando sus necesidades y entonces se puede a aquella que recibe más luz o más agua darle sólo lo que necesita y no malgastar o darle menos o darle más de lo que necesitan a las plantas. Entonces, ese es el tema de la agricultura de precisión que implica que los sensores estén reportando múltiples datos, montañas de datos que necesitan ser analizados muy rápidamente. Iván, parte de esto es lo que se va a hablar en un evento académico muy interesante organizado por la Universidad Pontivicia Bolivariana. ¿De qué se trata? Sí, la Universidad Pontivicia Bolivariana somos los organizadores del Congreso Colombiano de Inteligencia de Negocios que ya está llegando a su cuarta versión. Esa cuarta versión se realizará en octubre 27 y 28 en Bogotá en el Hotel Avitel y precisamente tendremos ponentes nacionales e internacionales que analizarán múltiples temas relacionados con esta temática, desde el papel que juegan las áreas de talento humano, de cómo se puede hacer inteligencia de negocios para las pymes, de cuál es el rol de los científicos de datos, algo que se viene mucho en el mundo, los data scientists, los científicos de datos, que es una combinación de analista con otras capacidades para ser capaz de darle al negocio toda esa información analizada que pueda consumir y obtener ventaja competitiva. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros con ese tema tan interesante, inteligencia de negocios. Gracias por ver el video.